Están equivocados quienes critican a la presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Están equivocados quienes la señalan por tener en puesto clave a un cuñado de Alfonso Durazo o por ser pariente del delegado de Bienestar Federal, Jorge Tadej. A Guadalupe Tadej y demás consejeros no se les debe criticar por eso, ni mucho menos pedir su destitución o que el INE retome las elecciones en Sonora. Quizá Tadej sí se deba ir de ese puesto, pero por su clara ineptitud que ha demostrado el Instituto para cumplir con tareas básicas, están prácticamente inmovilizados. No hay monitoreo de cobertura de las pre-campañas, no hay transparencia, ya no digamos, por ejemplo, tomar iniciativas como alertarnos sobre las fake news electorales, sanciones a los que traen campañas adelantadas o uso de recursos públicos en pre-campañas. ¡Qué pa! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!